¿Cómo el río quiero ser para nunca más volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Río, pasajero eterno, dame tu canción, tan lejos que estoy de lo que más quiero Bajo la enramada el tiempo, se quedó en algún lento chamamé que ya no recuerdo ¿Cómo el río quiero ser para nunca más volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Clara, melodía del alma, en el tajamar, el girón azul, el cielo en el agua Sola, con mis añoranzas, vuelvo sin volver, mi canción jamás supo de distancias Como el río suelo ser, porque no aprendí a volver Solo hay que cantar Solo hay que cantar Solo hay que cantar Interiorumin zmínimos Pero hay que cantar dietroxychics Chau chau chat こん